Ya llegó y hasta aquí también el zoológico Guadalajara. Adelante, Víctor y Daná. Así es, amigos. Bueno, pues aquí estamos con Daná Evasquez. Ella es la encargada de la comunicación y difunción del zoológico de Guadalajara. Oye, nos acaban de informar que viene acá un amiguito desde Xochimilco. Este es el... Ajolote Xochimilco, de Xochimilco, fíjate. O ajolote mexicano. En primera, bienvenido. Ah, muchas gracias. Qué padre, qué honor ser yo la que te dé la patada. Pero la patada nada más con palabras, no de verdad, en este inicio y que te vaya muy bien. Y sí, tenemos varios miembros de esta especie tan importante para nuestro país porque es endémica de la Ciudad de México. Esto quiere decir que no va a haber en otra parte del mundo ajolote mexicano de Xochimilco. Porque sí hay otros ajolotes, pero solamente en esta parte de la República Mexicana se encuentra esta especie. Es un animal maravilloso. Deberíamos de tenerles todos los mexicanos conocerlo porque controla todo lo que es el sistema acuático que hay en esa parte de la Ciudad de México. Y esto lo hace comiendo cevichitos, controlando ciertas plagas y desgraciadamente está en peligro de extinción. Bueno, nosotros lo queremos mucho porque, bueno, lo hemos visto ahora en el billete de 50 pesos, el billete nuevo. El billete nuevo, ¿verdad? Y lo estamos viendo aquí en pantalla. Estos son los ajolotes de Xochimilco. Están ya en el Zoológico Guadalajara, en el herpetario. Son animales impresionantes porque, aparte de que controlan el agua biológicamente, son unos anfibios. Pueden vivir tanto fuera del agua como dentro del agua y tienen tres diferentes formas de respirar. Una es con las branquias. Esta coronita que le vemos alrededor son sus branquias. Pero también cuando sale fuera del agua puede perder las branquias y tiene pulmones. Y aparte puede respirar a través de su piel. Cuando vemos anfibios en algún lugar es que ese ecosistema está sano. Cuando se pierden los anfibios quiere decir que estamos contaminando o perdiendo ese ecosistema acuático. Y ese es el caso de Xochimilco. Pero, desgraciadamente, por la contaminación que nosotros producimos, el ajolote mexicano está en peligro de extinción. Y debemos de conservar, no nada más el lago de Xochimilco, sino todos los lugares donde pueda haber agua. Aquí, bueno, nuestro querido lago de Chapala, tenemos que ser muy cuidadosos con él. Oye, también hay que, sobre, bueno, un dato interesante sobre este anfibio es que también se puede regenerar, ¿no? Así es, es impresionante. Te digo que es muy, muy carismático y además muy importante. Lo que pasa con los ajolotes es que si nosotros, o bueno, o si pierde en alguna batalla, en algún accidente, alguno de sus miembros, o sea, patas o cola o un pedacito de sus branquias, las puede regenerar. Pero no solamente eso, sino puede regenerar su cerebro, puede regenerar... Los órganos vitales, ¿no? Los órganos vitales. Y lo que se está haciendo es estudiar a este anfibio para después... El avance de la medicina. Exactamente. Poder buscar cómo es que él se regenera y nosotros poder regenerar un intestino, un corazón, que sea tu propio corazón y que te lo vuelvas a regenerar y lo vuelvas a tener. ¡Guau! Es bastante impresionante, pues, este anfibio, ¿verdad? Así es. Bueno, desde tiempos atrás, ¿verdad? Que lo consideraban como uno de los dioses majestuosos, pues, por... Era hermano de Quetzalcóatl. ¡Guau! Y se le da el nombre a este animal porque este dios, de repente, decía, Yurian, no me quiero morir. No me quiero morir. Entonces, cada vez que decían, no, pues, es que ya llegó tu turno, se escondía. Y se escondía. Entonces, le dieron el nombre al ajolote porque el ajolote también tiende mucho a esconderse. Y también cuando lo mataban, este dios volvía a resurgir. Entonces, es así como el animal que representa a este dios, ajolote, que es hermano de Quetzalcóatl. Muy importante en nuestra cultura, muy importante en nuestra biodiversidad. Y hay que protegerlo, hay que protegerlo. Y si no lo conoces, pues, hay que ir al Zoológico Guadalajara. Claro. Oye, pero veo que traes ahí unos boletitos, ¿verdad? Así es. A ver, ¿qué podríamos, qué dinámica se te ocurre que podríamos hacer para estos boletitos? A eso sí te lo dejo a ti. Ah, muy bien. No, yo no me meto. No, pues, a lo mejor una preguntita sencillita, ¿no? Una pregunta sencillita. Ahí le dejo la tarea a Bonnie. Bonnie, que ya sea. Producción se encarga. Sí, sí, sí. Tenemos, mirad, son dos de adulto y dos de acuario. Entonces, tú llegas al Zoológico Guadalajara, desprendes estos dos y te vas a la taquilla y te van a dar un brazalete. Ok. Y cuando llegues al acuario, vas a presentar estos dos boletos de acuario y vas a poder ingresar. Ah, muy bien. Los ajolotes están en el herpetario, que con la entrada de cualquiera de los paquetes que manejamos, puedes entrar al herpetario y ahí observarlos. En el Zoológico tenemos tres colores diferentes, el verde, que es el original, un albino, que es el rosita que vemos en los billetes, y el dorado, que bueno, tiene ahí como manchitas amarillitas muy monas. Ok. Entonces, podemos verlo y lo mejor es que también hemos logrado reproducirlo en el zoológico. Esperemos que se siga reproduciendo. Y lo que más queremos es que la gente nos ayude a conservarlo y por favor que no lo tengan de mascota, porque no sabemos el origen de ese animal. Si viene directamente del lago de Xochimilco o viene de un criadero. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, mejor vayan al zoológico. Además que necesitan muchísimos cuidados, el control del pH, una alimentación variada, una temperatura controlada, o sea, hay mil factores. Digno de un dios, digno de un dios, sí, claro. Exactamente, mira, qué bien lo dices. De un rey. Exactamente, entonces, hay que cuidarlos y si quieres conocerlos directamente, pues está el Zoológico Guadalajara, que tiene los expertos para que este animal sobreviva y se siga reproduciendo. Muy bien, bueno, pues ya lo dijo acá nuestra queridísima Dana, los esperamos en el Zoológico de Guadalajara, ya saben, este fin de semana, finalmente, pues el clima está buenísimo y se presta climadito, así, templado, pues para que no nos afecte tanto en la piel. Así es, bueno, pues nos vamos del otro lado con nuestra queridísima Ceci. Muchas gracias.